Un número muy importante de mujeres trabajan en el sector de la manufactura, en las maquiladoras, y son empresas que tienen entradas a las 6 de la mañana. La pregunta es, ¿qué guardería abre a esas horas? Comentó el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Miguel Bermúdez, para ejemplificar una de las principales dificultades que enfrenta una mujer cuando es mamá y poder seguir trabajando. Es una situación injusta. El tema de la facilitación de espacios que le faciliten a ella realizar su trabajo de una manera más segura, con más tranquilidad, que es el tema de las guarderías. Ha incursionado un número muy importante de mujeres al sector laboral, y que muchas veces no le permiten la permanencia o presentan una alta rotación a este sector, por el tema de los hijos, que llega un momento que no tienen dónde dejarlos al cuidado, quién se ocupe de ellos de llevarlos a la escuela. Aquí las autoridades sí tenemos que ser muy atentas a este tema. Si se quiere tener un Durango con desarrollo industrial y con mayor participación de la mujer en el trabajo y en una cuestión de calidad, se tiene que facilitar y aperturar más centros de atención a menores, donde las trabajadoras los puedan encargar guarderías, estancias infantiles. Por ejemplo, trabaja un número muy importante de mujeres en el sector de la manufactura, en las maquiladoras. Son empresas que tienen entradas a las seis de la mañana. ¿Qué guardería en Durango hable a las seis de la mañana? Entonces nos encontramos con problemas de este tipo de adecuar, inclusive las que ya se tienen a espacios y horarios de que requiere el mercado laboral actual y que requiere la mujer trabajadora actual. Entonces, desafortunadamente ser mamá complica a la mujer. Complica, les representa el no tener una permanencia en el empleo, porque llega un momento que se dificulta y, claro, debe ser la primera atención de cualquier persona el hijo. Donde empieza a batallar la trabajadora en el cuidado del menor, tiene que abandonar el trabajo. Sobre esta problemática coincide la diputada local, Patti Jiménez, quien habló ya de un proyecto que se tiene en las maquiladoras de abrir guarderías, cerca de estas empresas o incluso dentro de las mismas, para que las mamás puedan seguir trabajando. Estamos tratando de tener ya una reunión con el señor gobernador y los maquiladores, porque precisamente en las maquilas es donde más se da esto. Los maquiladores, lo que ellos pretenden es poner una guardería ya sea o dentro de la maquila o cercano a la maquila para que precisamente las mamás, incluso los papás, porque también hay papás solteros o papás solos que estén en cargo de los hijos, lleguen y dejen los niños ahí y no tengan que faltar al trabajo, porque faltas al trabajo y luego ya no tienes la remuneración económica que te hace falta. Eso es por un lado, y también el tema de otras personas que puedan llevar sus guarderías ahí cerca de las maquilas, eso es primordial. Yo creo que en este sentido tenemos que trabajar sobre esto. Hay muchísimas mujeres que prefieren cuidar a los hijos, por supuesto, que irse a trabajar, pero este es un problema. También en la maquila, por mucho tiempo que hay, el tema, como platicábamos con los maquiladores, es que ellos a la hora de la comida puedan salir y ver a tus hijos.